Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a... Me han pedido que haga un vídeo referente a cuáles son los juegos que he tocado Ha sido una petición de mi hermano y... Y bueno, vamos a hacer un repaso a toda la lista de juegos que tengo con logros Entonces... Entonces y solo entonces Vamos a ver... Mientras que se descarga One Piece World Seeker Que será el próximo gameplay grabado para Youtube Vamos a ver que podemos... Ofrecerle porque él quiere llegar a los 300.000 Gs Y... Que es lo que... Entonces vamos a ver que juegos tienen logros fáciles de todo lo que yo he tocado durante tantísimos años Y bueno, pues esto tendríamos que ver aquí Y vamos a hacer un análisis de cuáles son los juegos más fáciles de sacarle los 1000 Gs Y cuáles son los más asequibles y demás Vamos a verlo Y nos iríamos pues a la pestaña de todos los logros Y vamos a hacer un resumen pues eso A la lista que tenemos aquí Mira, está en 299.617 Está a muerte y lleva el 16.860 Aquí mi hermano Curtis Y bueno, pues quiero... Quiero ver que jueguecitos tenemos por aquí que sean fáciles Mira, por ejemplo Él me recomendó que había empezado a... Con los tres Aeri Hay tres juegos de Aeri Y estos tres juegos pues lo que te ofrecen es eso Te ofrecen unos 1000 Gs que prácticamente a unos 45 minutos Menos de una hora si te lo tomas con un poco más de tranquilidad Llegas a los 1000 Gs de cada uno Ahí tienes fácilmente ya 3000 Gs Luego si seguimos bajando podemos ver que The Medium es un juego que fácilmente En las 7 horas que tardas en hacértelo Llegas a los... Llegas fácilmente a los... A los 1000 Gs o muy cerca de los 1000 Gs Te puedes dejar algún coleccionable y demás Glass Masquerade Tanto el 1 como el 2 También es un juego que se llega fácilmente a los 1000 Gs Es simplemente por completar los puzzles Los puzzles al final los acaba sacando sí o sí No hay una dificultad alta No hay logros por dificultad Por lo cual son otros juegos que le puedes reventar los 1000 Gs Y sacarle... Y como se diría en la Play Los puedes platinar Luego vamos a mirar por aquí que más Tienes, 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 tienes Vamos a seguir por aquí mirando Tengo muchísimos juegos jugados Y por ejemplo pues vamos a seguir mirando Vamos a seguir Hay algunos que sí que es verdad que a lo mejor los tengo muy cerca de los 1000 Gs Pero me ha costado bastantes horas de juego Entonces Viendo lo que hay Lo que hay por aquí Star Wars Racer es otro juego que no es difícil sacar en los 1000 Gs Es dedicarte unas 3-4 horas Pasártelo completamente Hacer una especie de cheto que te facilita sacarte el resto de logros Y no es complicado Luego Smart Moves es un juego que no da 1000 Gs Que da 3000 Gs Y pasa lo mismo con Reactor X Es decir, son dos juegos que en cuestión de minutitos En cuestión de unos 15-20 minutos Tienes ahí fácilmente los 6000 Gs casi regalados Es decir, no hay complicación por hacerlo Unos 20-25 minutos por juego Y tienes ahí bastante Luego tienes los Carrion Que estos son imposibles Son imposibles directamente Luego vamos a ver por aquí Project Card 3 es un juego que sí que le sacas 1000 Gs Pero te pide mucha dedicación al juego Entonces no sería el recomendable Luego tienes, mira, Castle of No Escape Tanto el 1 como el 2 Son otros dos juegos Que 3000 Gs por juego Te dan otros 6000 puntos Es que aquí tienes otros dos juegos Que en cuestión de unos minutos jugando Empiezas a hacer sin querer Todos los desafíos que te piden Y tienes todo Vamos a seguir mirando Y aquí tienes Glassman's Creed Como comenté antes El primero Que tiene los 1000 Gs bastante fáciles Solo es completar los Los logros Los puzzles que vienen Que está bastante entretenido Es un juego muy tranquilo y muy entretenido Forza Horizon 4 hay que echarle muchas horas No Man Sky Dende lo mismo Vamos a seguir mirando rápido Transit World Yo le dediqué muchísimo tiempo Ya os enseñé hace cuestión de un par de días Que Transit World 2 es muy fácil Porque yo ya había jugado al primero Aquí podéis ver que le dediqué un tiempo Así tiene muchísimos logros Porque tiene muchísimos DLCs Luego por ejemplo Vamos a seguir mirando Grid 1 Este fue un juego Que a mi es que juego de coche Que veo un juego que reviento Tampoco te pide una excesiva dificultad Lo que te piden es Eso Dedicación y completar Completar el juego Pero en cuestión de 7-8 horas También te lo puedes Te lo puedes hacer Vamos a seguir viendo juegos God Simulator Es otro juego que también se hace En cuestión de un par de horas Te puede sacar bastantes Gs Aquí puedes reventar un poco El contador también Y vamos a seguir mirando Elite Dangerous También es otro juego Que te pide Muchas horas Muchas horas Muchas horas Y este es Complicadísimo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a seguir bajando Lista brutal De juegos Yo tampoco ando corto También tengo que llegar A esos 300.000 Y vamos a seguir viendo Esto ya te digo Es un poco orientativo Pues dedicado a mi hermano Y dedicado a todos aquellos Que no sepan Que juegos pueden tener Gs fáciles Y quisieran saber Que juegos Les pueden dar Una mayor velocidad A la hora de subir Su contador de logros Vamos a seguir mirando Así rápido Mira aquí tenemos Need for Speed Heat Otro juego que necesitas Tus 3-4 días dedicados Para poder sacarle También 1000 Gs Fractured Mines Es un juego que se le saca También súper rápido Los logros Este también lo recomiendo Es un poco juego Tú sabes Un poco psicológico Pero los logros Son súper tochos Lo vais a ver ahora Son logros de 100 Gs Por lo cual Es avanzar el juego En una o dos horas Y lo tienes Lo tienes Otro juego muy muy Apuntaroslo Apuntaroslo Porque es otro juego fácil Truck Driver También te pide tiempo Ya digo que los juegos de coche A mi me gusta apretarles Y tal Rocket League Tiene muchos logros fáciles Pero también es un juego Que te pide jugar Vamos a ver Que más Que más Que más hay por aquí Vamos a ver Mira Himno Otro juego muy fácil Otro juego recomendable Para sacar esos 1000 Gs Bueno Super Wildo Juego muy económico Barato barato Y otros 1000 Gs Regalados Fáciles Vamos a seguir viendo Porque ya lo digo Mira El Rave 2 Me lo terminé entero Es un juegazo Está creo que en el Game Pass Si no recuerdo mal Lo han regalado ahora En la tienda de Epic Bajároslo Bajároslo Muy bueno este Rave Skate 3 Soy fanático de los juegos de Skate Lo siento Soy Aquí si que intento sacar Lo máximo que consigo jugando Tu y Uman No voy a decir Sacaron los logros Pero si que voy a decir Que este juego es soberbio El que no lo haya jugado Nunca lo pueda conseguir Que se lo compre Si O si Que se lo compre Esto es Canela en rama Y tenéis que descargarlo Tenéis que jugarlo Tenéis que pillarlo En una cesta De segunda mano Top Top 5 De los últimos Años 10 años De la época De la 360 Top 5 10 o 15 Vamos a seguir mirando Beer Game Otro juego Que en cuestión de una hora Apuntároslo Beer Game Fácil 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 Vamos a seguir mirando No va a ser Por juegos jugados Yo puedo decir Que tengo una burrada Si contara los juegos jugados Puedo decir Una auténtica burrada De juegos Red Dead Redemption En su día Más de 1000 Gs Me lo pasé completo Y no Vamos a seguir Por aquí Don't Knock Twice Es otro que Que es fácil De sacar Pero que yo No pude llegar A completarlo del todo Aquí se están terminando De descargar ya Los últimos DLCs De One Piece Vamos a verlo Quiero ver Que tal es Hay gente que lo pone muy malo Gente que lo pone muy bueno Lo he podido conseguir Por 15€ Y este va a ser El siguiente vídeo El de One Piece Vamos a ver Vamos a criticarlo Vamos a ver Que tal es Y si merece O no merece la pena Por esos 15€ Ahora que he estado oferta Con el rollo de la Vamos a seguir Ducati Otro juego Que también tiene los logros Que en 2-3 horas Lo tienes Tienes muchos logros En este juego No parece que sí Que te tienes que parar Pero los logros Caen fácil Y cuando un juego Tiene los logros Que caen fácil No tienes que complicarte Mucho la vida Vamos a seguir Por aquí Por la lista Mientras que saltan Todos los DLCs Que vienen junto Con One Piece Y bueno Pues vamos a seguir Dándole Ahí también El mensajito De suscribiros al canal Por favor A suscribiros Haced que suba más vídeos Que me motivéis Yo Os contesto A todos En la caja De aquí abajo De los mensajes Os contesto A todos Para bien o para mal A todos Efectos Recomendaciones Suscribiros La campanita Y ya os digo Vamos a hacer De esto una comunidad grande Y vamos a seguir Far Cry 5 Si tiene logros Hellblade Es un juego Que no durará Más de unas 3-4 horas Es un juego Muy tranquilo Con sus puzzles 4 enemigos 5 enemigos No es una dificultad elevada Logros fáciles Mayormente Te puedes dejar alguno Otro que también recomendaría Si vas con mucha prisa Lo que quizás no Necesitarías un juego De 15 minutos Pero con este Te digo Que también tienes logros fáciles Fíjate 900G Solo con 13 logros Es que no hay No hay mayor historia Danger Zone Otro juego Que tiene los logros fáciles No es más que chocarte A intentar hacer El máximo destrozo posible Juego divertido Es indie Pero Logros fáciles Mira Horse Este Este de aquí arriba Que se me recorta El de los caballos Este tiene los logros tirados 10 logros 1000G Y el One Eye Couch Lo mismo 10 logros 1000G Juegos súper rápidos De menos de una hora Logro garantizado Esto es Crema 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 Para sacarte logros rápidos Vamos a seguir mirando Vengo Otro Buah Yo no sé como me dejé Uno o dos logros En este juego Pero esto no es más que darle vuelta A un círculo Vas dando vueltas Vas dando vueltas Vas dando vueltas Y te sacas los logros Buah Lijao Pero vamos Lijao como está abajo Y sin frenos Otro que les recomiendo Igual que El World 2 Haunting Boss Lo mismo Si 22 Pero es que 22 logros A cada cual Más rápido de sacar Black The Fall Típico juego indie Un par de horitas Tres horitas Tienes que hacértelo 1000G Si no te dejas Ninguna tontería detrás Pero siguiendo tutoriales Te lo haces paso a paso Lentito Y seguro Otro juego De logros fáciles Vamos a seguir bajando De Station Otro juego Espacial En primera persona Vale Pero también te sacas 11 logros Para 1000C Es un juego rápido De sacar 1, 2, 3 horas Máximo Y tienes tus logros Ahí Vamos a seguir mirando The Vanishing of Ethan Carter Juego muy bueno Te puede o no te puede gustar Es un poco Walking Simulator Pero también tiene 14 logros nada más 3, 4 horas No se te va a escapar Casi ninguno 1000G Rápidos Otro juego Que si quieres incrementar Lo tienes que jugar El Jetómero Es un juego Un poco extraño Si tienes que ir Por planetas Pero lo mismo Son 800G Lo que saqué 13 logros Logros rápidos Quizás me cansé pronto No iba buscando logros Pero también recomiendo mucho El que vaya buscando Logros rápidos y gordos Pillarlo What's Remain of Ethan Finch Pasa lo mismo Que el Ethan Carter De antes Es un juego Que trae Es un Walking Simulator En un entorno Vas andando Vas avanzando en la historia Y 10 logros Como veis Que se sacan rápido Te lo haces 2000G Fácil Vamos a decir En la play Platinarlo Y también puedes hacerle Ahí un destrozo brutal Y es muy recomendable También para sacar En los 1000G Vamos a seguir avanzando De Adespace No Porque No ventajes Es que Firewatch Otro juego De 3, 4 horitas Vas avanzando Por un mundo Semi abierto Vas haciendo una especie Vas siguiendo Un guion De historia Y como podéis ver También También Podéis sacarle Los 1000G Porque solo tiene 10 logros Es que cada logro Que te sacas Son 100G Es que son 100G Que más tenemos Que más tenemos Que más tenemos Aquí Que vemos en la pantalla Del ordenador Tiki tiki Vamos a ver Con el tiki tiki Seguimos bajando Seguimos bajando Como veis Una burrada De juegos jugados Mira Dreambrick Otro juego Que solo trae 11 logros Que se sacan Los logros Muy muy rápidos Y también Recomendable Fácil Súper fácil Cero dificultad Cuestión de menos De una hora Lo tienes Si te falta este juego O estás buscando eso Los 1000G En juegos rápidos Ahí lo tienes Otro más Seguimos para Bingo De Division Pues tiene su dificultad Si le saqué Me pilló una época En la que estaba Super viciada De Division Como con Battlefield Como Burnout Paradise Fue una época muy bruta En la que le daba Una traya tremenda Vamos a seguir bajando Forza 6 Si 1100 Los forzas Juegos de coches Pues si Me pilla la época En la que le doy Mucha caña El 2K17 Que esto ya no creo Que esté ni en el bazar El prelude Eran 10 logros No era más que una demo Era una demo Y te daba ya 1000G Una demo De Touring Test Diré Que también se le saca fácil Yo no me dediqué mucho A este juego Como veis 4 logros para 250G Por lo cual Este juego también te da Unos 1000G fáciles Forza Horizon 70 logros 2500G Aquí si que fue realmente Completarlo Pero es que Forza Horizon Me enamoró Desde la banda sonora Hasta la primera vez Que vi el juego Entonces son juegos Que yo realmente Aplasto bastante Como veis Vamos a seguir mirando Esta gran lista De juegos jugados Es descomunal Es descomunal No nos aburriríamos nunca The Park Otro juego 2-3 horitas Máximo 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 Juego un poco de terror Para el que le gusta Los survival horror Sin llegar a morir demasiado O trijeque Que así no creo que mueras 1000G Solo 14 logros Es no más que darle Una vuelta a un parque De verdad Unos escenarios Y se acabó Juego A la saca Tu de Urique Y nada Otros 1000G Que te llevas calentito Calentito Vamos a seguir mirando La lista Pixel Piracy 3-4 horitas Te tiene que gustar un poco El juego pixelado Pero muy pocos logros ¿Veis? 12 logros 1000G Muy fácil Le pasa lo mismo Que el Factotum 90 Juego que muchos amigos Míos conocen De aquella época Porque no Era otro juego Muy facilón Solo tienes que manejar Dos máquinas Dos robots Tienes que hacer Completar unos escenarios Y 1000G Para sacar Otro juego Que ya te diría Que con todo lo que llevamos Hacia arriba Si no tienes ya fácilmente Si no he dicho ya Cerca de 30 juegos Tendrías 30.000G O 40.000G Ya rápidos Vamos a seguir mirando Mira Level 22 Otro juego Que trae unos logros facilones Te lo sacas fácil Y lo tienes del tirón Juego que también Roblox 6 logros 460G Es decir Roblox Puedes parecer infantil Pero tiene unos logros Muy asequibles También hay que tenerlo en cuenta Vamos a seguir por aquí Oxenfree Realmente también es un juego Que se les acaba Los logros fáciles Quizás me aburrí Demasiado pronto de él Pero 6 logros 470G Volvemos a lo mismo Que Roblox Es un juego De tener 1000G En una dedicación De un par de horitas No más Vamos a seguir mirando Porque Jaros War Realmente esto fue De dedicación jugada Pide muchas horas Yo estoy intentando decir Los que más fácil Puedes sacarle esos 1000G O cerquita Entonces hay que seguir mirando El Whispering Willows Otro juego Que también te haces En un Tres horitas Menos menos Incluso hasta te diría Que dos Te haces Whispering Willows Así scroll lateral Fantasmitas Y demás Un mini puzzle Y 1000G En 19 logros Que también te pueden llevar A sacarlo Rápido Vamos a seguir mirando Vamos a seguir mirando Vamos a seguir mirando Es que hay una cantidad De juegos jugados Que es brutal 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 Otra cosa no Pero jugar Mass Effect Es para mí El mejor De los últimos 20 años Este es el number one De mi tope de gama De todos los tiempos Desde que salió 360 En el año 2005 Para mí es el mejor De estos últimos años Y ahora que este año Sale este remaster a 4K Con algunas mejoras Es compra obligatoria Va a caer físico Digital Y en lo que lo saquen Vamos a seguir bajando Vamos a seguir bajando No sé quién es El que está dando golpes abajo Mi vecino de abajo Está dando golpes Con un martillo Y si se mete este audio Que sepáis que no es nada raro Es el gilipollazo abajo Dando martillazos Luego tenéis Forza Otro Una semi demo De Forza Horizon 2 Que fue una especial Que hicieron de Fast and Furious Y este pues Tenía sus 1000 Gs En Muy Súper fáciles de conseguir Era gratuito Por lo cual Ya ves Juego gratis 1000 Gs Regalado Vamos a seguir mirando Neuma Otro juego de puzzle Muy tranquilo No tenía dificultad Y casi 1000 Gs En 10 logros Que te podía sacar También del tirón Vamos a seguir mirando Skates Como dije Soy fanático de los juegos de skate Aquí me faltó un logro Que ya no me pude sacar Porque ya habían quitado Donde sacarte ese logro Era una opción online Y no pude No pude hacerlo Y vamos a seguir por aquí Vamos a ver que más Aquí había Diablo 3 Pero claro Diablo 3 Jugué bastante Avatar Este fue de los primeros juegos De 360 Que todavía están a la venta Que te sacaba Solo en 5 logros 1000 Gs El juego Que durante mucho tiempo Junto con 2K6 El NBA 2K6 Que en cuestión De un solo partido En este caso En cuestión de 5 combos Te sacaban los 1000 Gs O sea Es el juego más rápido Que había para sacarte El 100% De los logros Así que estaremos Cerquita De ver Pues Vamos a seguir bajando Truth or Lies Este era un juego Que le sacabas logros Pero era un juego De verdad o mentira Pero bueno Era un juego Que prácticamente Solo lo querías Para sacarte los logros No lo querías Para otra cosa Vamos a seguir bajando Estos son juegos Que se notaba Que le dedicaba tiempo A esos que tienen Más logros De lo normal Nos pegó Una época en la que Le dábamos muy duro A los Guitar Hero Es Rek Es otro juego Que tiene los logros Facilones También puede que me aburriera Por la temática Es Rek Pero también Es un juego Que si queréis Sacar más de 500 Gs Y no sabéis dónde Y es Rek Lo tenéis fáciles Y barato Podéis pegarle Un poquito a él Need for Speed Mox Wanted También fue un juego Muy dedicado Al igual que el Homecourt 14 logros 900 Gs Tampoco tenía logros Así muy Eran grandes Y no serían Muy difíciles de sacar Vamos a seguir mirando La lista No quedará mucho Para llegar a completarla Porque si os dais cuenta Ya son todos juegos De la De Xbox 360 Forza Horizon 3 No, Forza Motorsport 3 Perdón, perdón Fallo Garrafal Vamos a seguir Hay muchos juegos Que aquí ya los arcades Solo pesaban Solo tenían 200 Gs O 400 Si el juego Ellos lo consideraban Un poco bueno Le metían el doble de Gs El Lollipop Shainsaw 100 Gs De sobre 1000 Este me hubiera gustado Sacar los 1000 Lo tengo que reconocer Me voy a parar Porque este juego Me gustó muchísimo A posteriori Pero luego ya nunca Nunca lo volví a encontrar De segunda mano Y no sé si lo pude O no lo encontré De digital Creo que la 360 Digital es poco Y vamos a seguir mirando Vamos a seguir mirando Es que claro Guitar Hero Crackdown 2 Me gustó muchísimo Por lo cual estos logros son Por trabajo Por haberlo machacado A que Guitar Hero Era muy fácil Era el Guitar Hero Más fácil Pero claro Aquí ya te pide Tener una guitarra Y demás Como veis La lista no para Es que sigue bajando Y bajando Una cantidad de juegos No sé si yo he llegado A jugar mil y pico De juegos Yo lo digo Lo digo si de rápido Pero creo que ahora han sido Más de 1200 1300 juegos jugados Entre los de 360 Xbox One Xbox One X Series X Y demás Como veis 2K7 También tenía logros Semi aquel En unos cuantos partidos Empezaban a saltar logros Pero tampoco te pedía Demasiado tiempo Dedicado Te ponías Modificabas los parámetros Y te ponías Skate Do Como dije Completado Porque soy fan del skate Send Row Decir Lo mismo Dedicación pura King Kong Yo tengo 1000 Gs Pero King Kong Era uno de los juegos Que solo traía 10 logros Y King Kong Era uno de los seleccionados Por todo el mundo Para sacarse Pasándotelo en 3-4 horas Pasarte el juego Y sacarle los otros 1000 Gs Así que otro Que os tenéis que apuntar Porque tenía 1000 Gs Regalados Vamos a seguir mirando Y llegamos al último La lista seguramente Hubiera sido más grande Creo que tiene un tope Porque 2K6 Por ejemplo No aparece Y uno de los últimos Final Round 3 Y ya te digo No aparece más Porque realmente Yo creo que hemos Llegado al tope De lo que permite La propia consola El buffer que tiene Pero Final Round 3 Otro juego de boxeo Que también tenía 7 logros 900 Gs Que traía 8 logros Es decir Juego que podéis conseguir Fácilmente Logros Es decir Os he dicho Una gran lista de juegos Seguramente hay Muchísimos más Que no tengo Pero para quien Este buscando logros fáciles Aquí veis que Hay un listado Bastante grande En el que están Todos reunidos Y donde podéis ver Realmente Que en esta Grandísima lista Tenéis Una Brutalidad De De juegos En lista Es decir Que yo A quien quiera Ahí tenéis Para elegir Descomunar Esta lista Y nada chicos Que deciros Que A alguno le puede Que le ayude Este video Yo Ahora de la que pueda Arrancaré Este juego Grabaré un video Daré mis impresiones Nunca lo he jugado Nunca he visto la serie Y nada Espero que os Os mole el video Y me mole también el juego Y nada Pues este juego De Este video Perdón De 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 los mejores Juegos Asequibles Para sacar 1000 G's O cerca de los 1000 G's Y el contador de arriba En este caso Está aquí Arriba Subirlo Muchísimo Y darle una caña bestial Y acelerarlo Y queréis tener ahí Bastantes G's Acumulados Pues ya veis 200 es casi 65.000 G's Y Intentando Pues como veis Tengo muchos contactos Que tienen Mi hermano por ejemplo Ahí está Sigue dándole Necesita esos 300.000 Estará a puntito 299.667 617 Le queda poquito Está ahí dándole Y se lo va a sacar Lo sabéis Se lo va a sacar Y está rozándolo Entonces pues nada Quien quiera llegar a alcanzar Los logros que tiene él Él se le ha dado mucha caña Mucha más que yo A muchos juegos Y Y nada Ya os digo que Lo podéis agregar a él Ver la lista de juegos jugados Y Y pues eso Ver Ya os digo Este es otro colega Que de allí De Jerez Que ahora vive aquí en Valencia Y también tiene Un tutedado curioso Son 181.000 También ha estado Para mucho tiempo Pero Bueno pues Aquí podéis ver Pues eso Mucha gente Que llevan conmigo Desde hace muchísimos años Jugando a la Xbox Desde hace Prácticamente 15 años Casi 16 Y Podéis a poder ver Que Que Claro A estas alturas Pues Hemos tocado Muchísimos juegos Y hemos jugado A Hemos sacado Logros a muchísimas cosas Entonces Nada Que deciros Que espero que os guste este vídeo Que Os suscribáis Se me corta la mano Que os suscribáis Que Espero que Os haya gustado este vídeo Que os ayude Es una especie Pues eso De listado De recomendación De juegos Asequibles Para sacar logros Fáciles Y rápidos Y Lo que A lo mejor Algunos de ellos Pues Os ayuda A conseguir logros Y a Y a subir vuestro contador Y nada chicos Un saludo muy grande Nos vemos en el próximo vídeo Recordad One Piece World Seeker Este es el próximo Y nada Un saludo a todos Y chao chao Suscribiros 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 Chao Un saludo a todos